La institución educativa 81524 inicia su funcionamiento el 31 de marzo de 1958 cuando el Ministerio de Educación expide la resolución electoral número 2567 que autoriza, entre otras escuelas, el funcionamiento de la escuela de segundo grado mixta fiscal número 805 con localización en el anexo de Quiriguat, distrito de Laredo. De esta forma atiende prioritariamente a los hijos de los obreros cañeros del área rural siendo la primera directora, la maestra Teresa Mesa Pinocheti. ¡Aplausos para la desconta de Quiriguat! La expresión de nuestros hermanos de Laredo saludando a nuestras autoridades y rindiendo tributo a los héroes de nuestra independencia su paso marcial del Estado Mayor y su esponja Señoras y señores Portando los gallardetes que con orgullo visten esta plaza charlando a los peruanos y peruanas en los 198 años de su independencia nacional aquí está el batallón de alumnos y alumnas portando cada uno de ellos nuestra emblema nuestro pabellón nacional la bandera peruana portada por nuestros alumnos de Quiriguat ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! ¡Fuerte el aplauso del porvenir! En la actualidad la institución educativa 81.524 cuenta con 309 estudiantes en el nivel primario y 319 estudiantes en el nivel secundario aquí mismo la institución cuenta con estudiantes ingresantes al Colegio de Alto Rendimiento de la Libertad es uno de los colegios del Valle Santa Catalina contando con un gran número de estudiantes profesionales que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo en nuestro país a la fecha la magistra Rosario de Isabel Rodríguez Tamayo dirige esta prestigiosa institución hermoso del Valle Santa Catalina en la Libertad señoras y señores nuestro agradecimiento con un aplauso fuerte a nuestros ilustres visitantes la institución educativa de Quiriguat invitamos a continuación a la institución educativa José María Arguedas señoras y señores en estos instantes se aproxima la institución educativa José María Arguedas el aplauso para ellos fuerte el aplauso en la plaza mayor está haciendo su ingreso en esta plaza su banda de músicos para tomar su respectivo emplazamiento y acompañar el paso marcial de cada uno de los estudiantes arqueístas en esta mañana se suman en este tributo a los peruanos y peruanas que en las fiestas heroicas de la historia entregaron sus vidas para dejarnos y legarnos una patria libre y digna José María Arguedas José María Arguedas José María Arguedas